No, Nicolás hizo tal cosa, eso va en contra de Diosdado y desapareció y después Diosdado es el segundo hombre de Venezuela o inclusive que uno es hasta el primero de Venezuela, que Nicolás no es presidente Últimas noticias de Venezuela, Diosdado tiene coronavirus Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal informativo Antes de darle respuesta a este interrogante queremos invitarlos a dejar sus comentarios a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho Recuerda que no solamente te traemos las noticias del día, sino también análisis, comentarios y opiniones para que estés al tanto de todo lo que está ocurriendo en el país Ahora bien, ¿por qué nos preguntamos si Diosdado Cabello tiene coronavirus? Pues muchas han sido las especulaciones al respecto en redes sociales y en internet y en diferentes medios del país una vez que Diosdado suspendió la emisión de su programa semanal con el mazo dando alegando que sufría una muy fuerte alergia Pero las especulaciones van incluso más allá del coronavirus ¿Será que realmente Diosdado Cabello es alérgico a los actos de Maduro? Pues en el más reciente acto en el que se pasó a retiro a toda su promoción del año 1987 Diosdado no asistió También nos estamos preguntando, amigos, si es que el alto gobierno de Venezuela realmente tiene un problema con las alergias porque ya Nicolás Maduro había anunciado hace días que tanto él como Cilia Flore estaban padeciendo fuertes alergias Pero más de uno, señores, ha señalado que Diosdado pudiera tener el COVID-19 ya que definitivamente las cifras en el país están siendo totalmente cuestionadas Se ha dicho, por ejemplo, que el gobernador del Zulia pudiera tener COVID-19 y se ha señalado que uno de sus más cercanos colaboradores falleció recientemente debido a esta enfermedad y no fue incluido en las cifras que contó una vez más Jorge Rodríguez De hecho, las cifras del COVID-19 en el país ya superaron los 8.008 contagios de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro pero el diputado José Manuel Olivares, desde el exilio, ha señalado que estas cifras no son creíbles Ha recabado información de diferentes gremios médicos, de diferentes organizaciones y ha señalado que los decesos no son 71 como afirma el gobierno de Nicolás Maduro sino que se ubican al menos en 130 personas que lamentablemente han perdido la vida por esta enfermedad De hecho, hace referencia a unas cifras aportadas por los médicos del estado Zulia y allí solamente en esta entidad ya hay más de 53 médicos que han dado positivos a esta prueba ¿Y ustedes, amigos, qué opinan sobre las cifras de coronavirus en el país? ¿Creen que realmente las que aporta el gobierno de Nicolás Maduro son confiables? En todo caso, les invitamos una vez más a tomar todas las previsiones de rigor a cuidarse muchísimo, lavarse las manos, mantenerse en casa en la medida de sus posibilidades y tomar todas las previsiones necesarias para no contagiarse Una vez más, antes de despedirnos, queremos agradecerle por su confianza por estar siempre en sintonía de nuestro canal donde cada día te traemos información actualizada y veraz Hasta una próxima oportunidad